El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró que los aviones de combate F-16 prometidos por sus socios internacionales estén ya llevando a cabo operaciones. Habrá más, dijo, tras destacar los esfuerzos políticos y diplomáticos para lograr tan ansiado arsenal. Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica prometieron a Ucrania más de 60 de estos aviones. La coalición formada por estos países se hizo cargo también del adiestramiento de los pilotos ucranianos en el manejo de estas aeronaves.